No curveo, ando a derecho, no desisto, me gusta lo bueno, yo le aploco y me gusta chiquita, pero esa pelita bonita chiquita la traigo en la mira. No más salgo a verla y a buscar, si no la hay o me tiran más ganas de robármela el fin de semana, cuando ande con la mía, su hermana, su prima, su mamá y su tía. Hay que alistar la hielera, que traigan la banda que hay guerra, esta noche te doy serenata, pa' que sepan me gusta, me encanta, me traes arrastrando las patas. Y aunque todos no me quieran chiquitas, no me traes loco, la vaceta, hay pa' solo. ¿Por qué me ves con fechera? Los rifles los traigo por fuera, es porque tengo enemigos, pero te voy a dar cariño, escucha mamacita lo que te digo. Si tu madre dice lo contrario, al contrario, dile que te amo y a lo que nos dedicamos. No es nada malo, échame la mano, si no, no respondo y mañana te andará buscando. Hay que alistar la hielera, que traigan la banda que hay guerra, esta noche te doy serenata, pa' que sepan me gusta, me encanta, me traes arrastrando las patas.